Con cuatro aviones haciendo piruetas y de repente uno ha hecho un giro extraño y ya... Se ha visto una llamarada y la columna de humo se ha ido para arriba. Eso sí hace unos minutos, ¿no? Sí, media hora. Ya ha sido cerca del parque periurbano de La Pulgosa, me decís. Sí, se ve. Toda la gente ha ido a 500 metros, 400 metros. No más, 500 metros. Vale, muchas gracias. Como vemos estamos aquí, que todavía se ve. Está la policía que nos quiere echar del sitio porque imagino que tampoco será muy adecuado estar tan cerca. Y más cuando están los bomberos con labores todavía de emergencia. Esto es lo que ha pasado hace apenas unos minutos. Un accidente en la base aérea de los Llanos de Albacete.